Canto todo lo que creo cantando Que es nada más que convencernos de lo que pensamos Y si no hay amor que no haya ni un carajo Ay, cuanto más me vas a hacer pensar en lo que ya hablamos Vos nada más merecés Vos nada más merecés Vos nada más merecés Vos nada más merecés Canto todo lo que creo cantando Que es nada más que convencernos de lo que pensamos Y si no hay amor que no haya ni un carajo Ay, cuanto más me vas a hacer pensar en lo que ya hablamos Vos nada más merecés Vos nada más merecés Vos nada más merecés Vos nada más merecés Uno, dos, tres, silencio otra vez Dilencio, cae, le subió a los pies Uno, dos, tres, silencio otra vez Dilencio, cae, le subió a los pies Uno, dos, tres, silencio otra vez Dilencio, cae, le subió a los pies Uno, dos, tres, silencio otra vez Dilencio, cae Vos nada más merecés Vos nada más merecés Vos nada más merecés Vos nada más merecés Vos nada más merecés